Unión Hispana es una compañía que habla con usted, que le informa. Y si usted también tiene impuestos que no ha hecho de años anteriores, usted puede venir aquí a Unión Hispana, consultarnos con toda confianza y somos especialistas en taxes individuales como en taxes de negocios. Tenemos el personal para recibirlo como usted se lo merece y le haremos sus impuestos de la mejor manera. Gracias.